¿Eso fue un juego clave el de hoy? Sí, era importante dar el segundo paso firme, ganando, consolidando nuestra confianza de cara al objetivo que fue conseguir el boleto para el final. ¿Ya pensando en el partido de mañana? Sí, lamentablemente no se puede festejar mucho. Ahora en la cena disfrutaremos de la victoria de hoy, el gran triunfo que tuvimos. Y ya cuando nos acostemos a dormir empezaremos a pensar en la importancia del partido de mañana que puede marcar un hecho histórico para el club. ¿Cuál fue la clave para sacar tantos puntos de diferencia? No, creo que fuimos intensos de menor a mayor, estuvimos agresivos defensivamente y a partir de tomar los rebotes pudimos correr la cancha, conseguir puntos más fáciles. Pero creo que siempre mantuvimos una intensidad alta junto con la rotación del equipo y adelante buscamos esa circulación que la logramos. Hicimos mover al equipo que sabíamos que era un rival pesado y encontrar los tiros abiertos solo y bueno, esperemos seguir con este nivel de juego. ¿Las expectativas para mañana? Y obviamente queremos ganar, queremos conseguir el pasaje al final, pero sabemos que va a ser un partido complicado, difícil como fueron estos dos. No hay que subestimar a ningún rival porque Mina es un gran equipo y bueno, estaremos optimistas y con el deseo de ganar.